La Universidad Católica de Chile 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 ¡Vamos, muy amos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, muy amos! ¡Vamos! ¡Vamos, muy amos! ¡Vamos, muy amos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, muy amos! ¡Vamos, muy amos! ¡Vamos, muy amos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, muy amos! ¡Vamos! ¡Vamos, muy amos! Música Música La noche me respalde en una hoja exhibe, en una hoja exhibe, como la hoja el angosto nos respalamos los pies. Como la hoja el angosto nos respalamos los pies. Música 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 Al llegar al bajo, hay unos marteles que se sienten cantando, el pájaro. ¡Fuera! 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 Me fui para la casa, era. Fue ese asunto más grande, hombre. Lo único que quería era dejar la casa. Y al otro día me encontré con una vestida, me estaba vestida del modelo con color de camiseta y con el brazo del talla. ¡Ah! ¡Ah! Se acercó a mí y le dijo así que le querían matar ¡Oh! 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 Anoche le querían matar ¡Oh! Y se alejó por el camino y le volviste ya a tu mano ¡Oh! Oye, con harto cuidado esa cuestión, ah! Oye, a propósito de pajarito yo les voy a contar otra vez pajarito, ah! Claro que no es tan siniestra como esa ¿Quién conoce el pequeño? ¿Quién conoce el pajarito ese pequeño? ¿Usted lo conoce? ¿Se nota que conoce el pajarito ese pequeño? ¿Ustedes saben por qué el pequeño hace eso? A pequeñar así es cuando anda caliente cuando anda de racho ¡Oye! Vámonos con un pequeño entonces, ah! Vámonos con el pequeño ¡Oye! 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 Oye! ¡Oye! 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 La tierra es una mirada, y toda vida yo por mi amor A mí siquiera es una tierra mirada, y toda vida yo por mi amor A mí siquiera es una mirada, y toda vida yo por mi amor A mí siquiera es una mirada, y toda vida yo por mi amor Que tú no olvides, jamás lo espero, porque olvidarte yo no lo quiero A mí siquiera es una tierra mirada, y toda vida yo por mi amor A mí siquiera es una tierra mirada, y toda vida yo por mi amor No quisiera que tú nunca me olvidaras Estas siempre cumplido en mi corazón No quisiera que tú nunca me olvidaras Estas siempre cumplido en mi corazón No quisiera que tu recuerdo ya me matas La nena no me olvides por tu amor Que tú me olvides, cabalos cretos Por tu olvidarte yo no lo quiero Dame siquiera una tienda mirada Tengo la vida de un sol y amada Dame siquiera una tienda mirada Tengo la vida de un sol y amada Oye, carmelita, tráigame un vinito, alguna cosita Bueno, que te lo sé Un saludcito, amada, amada Papito, papito ¿Qué es lo que me va a hacer? 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 ¡Golosa! O sea, que les miraron los dos patines No, bendita, los mojitos, pe No, como están viendo, eh ¿Qué de la mañanita? Oiga, como hay si y la cualita de Sancho se la llegaron los cantores a ver a ver Gacho no lo tenemos Pepsi tiene la cabeza de Sancho Cuestas de grito ¡ahhh! 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 ¿y que se me llama este cartito? ¿cuándo se va a partir? bueno pero el atendido mal yo me lo vivo a la casa y hace un cartito mañana de la mañana ¡ahhh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sjetan las bandas! ¡Estitutiona el baile durante el día de la actitud y Atlanta ha VERY END my life por´s. ¡Gracias! 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 Báilela bien Haití, mi vida que salga hoja, siga el baile, baile en la cueca, baile en la piel, baile en la cueca, baile en la piel, baile en la cueca, baile en la piel, baile en la cueca, baile en la piel. Báilela bien Haití, mi vida que salga hoja, siga el baile, baile en la cueca, baile en la piel, baile en la piel, baile en la cueca, baile en la piel, baile en la cueca, baile en la piel, baile en la cueca, baile en la piel, 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 baile en la piel bailando, siga el balance, siga el baile, baile la cueca, baile la bien, siga el balance, siga el baile, baile la cueca, baile la bien, baile la bien, mi vida ya me cansé. Aplausos En Talca, en Talca tengo una rosa, ay sí, sí, no, no, más gloria, el linar es una vez. Sí, sí, no, no, más gloria, el linar es una vez. Y en el pueblo, y en el pueblo canten todo, ay sí, sí, no, no, más gloria, el linar es una vez. Si venga la luz, mi vida ya me cansé, ahora mismo, y en el pueblo canten todo, ay sí, no, más gloria, el linar es una vez. ¡Aplausos y ni la torre del cielo. Fuerte el aplauso. Fuertísimo el aplauso, Chiquillo. Las fiestas y los granitos. Las viejas salgan del piso. El costillado al plazo. La fiesta en la cuna. Aquí viene el relato. El arroyado aferrado y aferrado. Pregunta un chancho a Fungillo. ¿Y por qué no criaron un pato? Fuerte el aplauso, Chiquillo, para el Conjunto Florclórico Universidad Católica de Chile que nos mostraron un hermoso cuadro titulado La muerte del chancho. Ellos pusieron el moche de plata para abrir esta cuarta jornada. Felicitaciones, muchachos. Y ahora a disfrutar del chancho. Vamos a solicitar que venga nuestra modelo, la señorita Carolina, para hacer la entrega de... Pase, señorita Carolina. Queremos entregárselo, nombre del cuadro, al actor de la dirección, al señor José Antonio, que haga un representante. ¿Acá? Venga, señorita. Ah, usted fue nuestra modelo. ¿Cómo está usted? Felicitaciones por el hermoso cuadro. Para ustedes. La foto de Rigor. La foto de Rigor. Muchas gracias. Muchas gracias. Aló. Queremos aprovechar esta oportunidad para entregar también un galvano de reconocimiento a los animadores que nos han acompañado todas estas jornadas, por favor. Vengan acá. Exactamente. Por la gran labor para Luis y Hugo. Este reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias por su energía y por acompañarnos. Por favor, galvano. Allá viene nuestra modelo. También amantes del folklore, que nos acompañan aquí con mucha voluntad. Repitamos el aplauso para Hugo y Luis, por las tres jornadas que nos han acompañado. ¡Aplausos! 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 Muchas gracias. Y también queremos dar un caloroso aplauso y dedicar este trabajo de ustedes para la señora Cici Marríguez, para que se recupere. ¡Más fuertes aplausos! ¡Aplausos! Sí, ella está... Es gran parte de este trabajo. Está un poco delicada de salud, pero estos sueños la vamos a tener en la tercera muestra costumbrista laboral de la Universidad Católica. Muchas gracias, Chiquillo, por su trabajo. Esos aplausos que ustedes dieron, ella los va a ver en el video. Así que mandamos harta fuerza para ella, amiga, que estás enfermita. Recupérate pronto. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!